Hola a todos, sean bienvenidos en el programa de hoy, estamos con Joel, hola Joel. Buen día Gastón. Vamos a hablar un poquito de su vida, contame Joel, ¿cómo fue tu vida hasta ahora? Mira, se lo tengo que resumir, mi vida hasta ahora creo que es posiblemente la tormenta que se está viniendo ahora mismo, es un conjunto de tos, es un tornado más o menos. Bueno, mi vida fue al principio bastante tranquila, soy de Galvez, nací acá en Rosario pero vivo en Galvez. Entonces, usualmente cuando era chiquito iba tranquilo, la típica vida de un nene, jugué, te juego hasta que llego a la escuela. Ahí, también, la típica vida, pero ese sufrimiento de digo, no, no quiero ir a la escuela y me quiero quedar a mi casa. Y bueno, hasta que conocí la secundaria que ahí cambió rotundamente la vida, ahí en el compañerismo, no querés dejar la escuela, el sentimiento ahí es contrario. Y hasta que llegué al quinto año y tení que despedir todo y decir, no... Te comprendo, te comprendo porque me pasó lo mismo a mí. ¿Te hubiese gustado estudiar alguna otra carrera? Mirá, durante mi vida he querido estudiar dos carreras, más o menos yendo para la medicina. ¿Medicina? Quería ser pediatra y quería ser veterinario. ¿Veterinario? Pero, por asuntos de algunas fobias, y le tengo mucho miedo a lo que serían las agujas, y me da mucha impresión, dije, no, vamos a hacer otra cosa. Hasta que, un día vino mi viejo, me dijo, voy a tener que ser locutor. Entonces, me fui carburando la cabeza y, bueno, vamos a averiguarnos acá y acá estamos. ¿Y aparte de tu papá, tuviste alguna otra inspiración o motivación para llegar hasta acá? Y la escuela. Ya que yo decía, voy a hacer locutor, me decía, bueno, acá tenemos nuestro futuro locutor, va a relatar los partidos, va a estar en la radio, me decía. Entonces, digo, bueno, vamos a ser locutor, ya está, tengo todos los ánimos. ¿Algún hobby que tenga? ¿Hobby? Y usualmente me gusta estar mucho en la computadora, estar escuchando música, jugar con mis amigos a los juegos. Y otro hobby, y también deporte, que empezó hace poquito, el año pasado, fue el básquet. ¿El básquet? Que mucho, a diferencia de mis compañeros que decían, bueno, vamos a jugar fútbol, fútbol. Yo, bueno, yo soy la cabra negra que quiso hacer otra cosa. Así que, bueno, es un buen deporte, muy cooperativo, si o si tienen que cooperar todo. Un juego en equipo como todo, pero con bastante acción, me he peleado un par de veces con mis compañeros. Pero, pero, son muy buena gente, son muy buena gente. Dijiste que te gustaba la música. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Me gustan dos tipos de música. El rock, pero específicamente el internacional. El internacional. Soy un bicho raro que no le gusta, o escucha muy poco nacional y escucha más internacional. Y la electrónica. Y un par de subgéneros que serían el lobsted y otros géneros más. ¿Y tenés alguna banda preferida? No. Hasta de todo lo que escuché, nunca tuve una banda preferida. ¿En general? En general, es en general. Y, en el básquet, que dijiste que te gustaba, ¿tenés a alguien como ídolo? Ídolo no. Es como cuando yo practicaba fútbol. No tenía un ídolo. Es así, vamos a probar este deporte, a ver qué tal, si me gusta o no. A ver cómo es. A lo que si podría decir que tuviera como ídolo, es mi profesor. A tu propio. Es un gran profesor, jode mucho, pero por él es muy estricto y todo eso. No importa si alguien es avanzado, si es nuevo, él ve oportunidades en todo. Así que se puede decir que de ídolo lo tengo a él. Muy bien. ¿Te gustaría viajar a algún lugar en especial? Lugares. Roma. Roma. Japón. Europa. Estados Unidos. Me gustaría viajar a esos lugares. Pero como estamos... Sí, por cultura. Por cultura más que nada. Pero como está el asunto, no hay plata y eso duele en el bolsillo y en el corazón. Se hace complicado. Se hace complicado, se hace complicado. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos otro día. Hasta luego. Buenas tardes, televidentes. Hoy en nuestro programa tenemos a una invitada especial. Ella es Gabriela Castillo. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, Gabriela, contanos un poco para empezar a conocerte. ¿Cómo arrancaste el año? Bien, bien. La verdad que un 2017 lindo. Me fui de vacaciones, la primera quincena, así que empecé de viaje, estuve en Colombia. Y bueno, y después, el regreso ya fue acá, ponerme a trabajar como siempre. Y empecé a empezar esta nueva carrera de locución, que me decidí finalmente. Que por suerte me coincidieron un poco mejor los horarios, así que bien, bien. Qué bien, qué lindo. Y bueno, lo empezaste acá en Rosario, ¿no? Vos sos de Rosario. Yo soy de Rosario, sí. Sí, sí. Estudié también algunas otras carreras que no las... Bueno, una la terminé, pero no trabajo, no vivo de eso. Y después estudié también psicología, todo en Rosario, por suerte, en todas mis escuelas públicas. Y sí, y bueno, fui cambiando y ahora me decidí por esta. Vamos a ver cómo la llevamos. Muy bien, está bueno. ¿Y qué es lo que te gusta de Rosario? ¿Qué es lo que más te gusta de Rosario? O hacer en Rosario. Y la verdad que yo soy... Disfruto mucho de la ciudad. Me gusta, me gusta la ciudad porque siento que tiene... Es una ciudad no tan grande y tampoco es tan chiquita. Disfruto mucho el río. Tengo un kayak. Entonces, cuando puedo, me escapo a la isla, cruzo con mis amigos. A veces me voy a hacer alguna mini travesía, remar un poquito más allá. Y la verdad que disfruto mucho eso. Disfruto también de ir a la cancha. Soy hincha de Newell. ¿Newell fanática? Sí, 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 sí. Siempre voy firme ahí, alentando. Y no sé, después tengo muchos amigos también. Me gusta cantar, hago otras cosas así, con gente que disfruto mucho. ¿Y por qué elegiste locución? ¿Por qué te decidiste qué es lo que te llevó a decidirte por completo y no seguir con lo que estabas haciendo? Y la verdad que me gusta todo lo que tenga que ver un poco con la voz. Ya te digo, esto de cantar me gusta. Hice un curso de doblaje en un momento que fue como, no sé por qué se me ocurrió, y probé y lo disfruté. Y había gente de ahí que estudiaba locución, entonces como que, bueno, dije, estaría bueno probar. No me coincidían los horarios, porque yo trabajo a la mañana y no había cursado por la tarde. Sé que ahora, en estos años, se abrió el turno tarde, entonces ahí me decidí finalmente. Pero también me conozco un poco y sé que voy a la búsqueda, entonces bueno. Para experimentar. Vamos a ver si lo puedo sostener, si me gusta, si lo disfrutas. Bueno, y estás cómoda, lograste ser buenos amigos en tu entorno. Sí, acá en locución puntualmente empezamos hace muy poquito y nos conocemos poco. Pero sí, la verdad que buena onda con la gente, a veces me cuesta un poco a mí algunas cosas de exposición, soy un poco introvertida. Pero sí, creo que sí, sí, sí. Aparte me gusta socializar, me gusta hacer amigos, tengo amigos por muchos lados, así que por ese lado creo que sí, que vamos bien. Bueno, y ya que nos dijiste que sos rosarina, a la gente que no es de Rosario, ¿qué lugar le recomendás para que venga a visitar el ícono de Rosario, por ejemplo? Para mí es el río, ya te digo, es como, a mí me desconecta totalmente de la ciudad, me traslada y está acá enfrente, son 15 minutos de cruce que ya te cambia un poco la cabeza. Y después, qué sé yo, otros lugares, los parques, me gustan, a mí me gusta mucho el aire libre en general, qué sé yo, y hay lugares, hay lugares lindos para recorrer. ¿Sos de ir con tu familia, aparte de tus amigos, o por ahí no, no tenés mucho contacto con tu familia? Sí, sí, bueno, esto de que me guste el río creo que lo heredé un poco de ellos también, porque de chica íbamos al río, no a la isla, pero sí bastante al río. Viejos son de salir a pasear, entonces ahora capaz que no tanto, o a veces vamos a almorzar ahí cerca del río, pero no tanto como antes. Pero sí, 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 lo disfrutamos y disfruto estar con ellos, también tengo buena relación, por suerte. Qué bueno. ¿Y ellos también te apoyan en esto que decidiste, en lo que estudiás, en lo que haces? ¿Sos unida con ellos? Sí, sí, por suerte sí, me apoyan en todo lo que hago, saben que soy una persona bastante activa, que me gusta hacer muchas cosas y ellos lo disfrutan. Creo que en el momento en que yo hice una carrera que cursé hasta quinto año y dejé, eso fue el momento más complicado quizás que me apoyaron porque me veían que yo ya no daba más, pero quizás les hubiera gustado en el fondo que la tenía. Claro, como todo padre. Bueno, ¿y qué planes tenés así a futuro, digamos? ¿Te ves en esto realmente? ¿Querés expandir lo que estudiaste? Sí, me gustaría. A mí me gusta mucho la radio, no tanto la televisión. Pero sí, también, sí, sí, creo que me gustaría. Si lo puedo hacer, si lo llevo a cabo, si me va bien, sí, me gustaría, la verdad. Bueno, espero que te haya sentido muy cómoda en este programa. Espero volver a tenerte nuevamente. Así que, bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Empezamos una nueva edición de Figuras de nuestra región. Hoy, con la visita de Milena Farías, ella es estudiante de Psicología, estudiante de Locución. Y bueno, nos vas a contar un poquito sobre su experiencia en la carrera. Buenas tardes, Milena. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Contanos si tenés experiencia, ya que tengo entendido que estás en cuarto año de Psicología, primeramente, ¿no? Sí, estoy en cuarto año de Psicología y estoy empezando a cursar primer año de Locución. Bien. Ya que estás más avanzada en Psicología, ¿tenés experiencias? ¿Ya tenías prácticas? En realidad, yo soy acompañante terapéutica y asistente infantil que va de la mano con la carrera. Bien. ¿Acá en Rosario lo haces? Sí. Trabajé un tiempo acá en Rosario, más bien en Capitán Bermúdez. Bien. Y actualmente estoy trabajando en Casilda, mi ciudad. Ah, perfecto. Y bueno, contanos esa experiencia justamente como acompañante terapéutico, cómo la vas llevando, si te gusta, si lo disfrutás. En Casilda estoy trabajando en un centro de salud y estoy a cargo de un taller de arte para niños. Bien. Y nada, realmente es una experiencia muy linda, o sea que me gusta mucho trabajar con niños, digamos. Perfecto. Y digamos, Juan, ya una vez recibida, ¿no? Porque sabemos que estás en cuarto año, pero ya una vez recibida, ¿a qué aspirás? O sea, ¿qué rama de la Psicología te vas a dedicar? Me gusta obviamente mucho el psicoanálisis y, digamos, con respecto, o sea, más orientado a lo que son los niños. Perfecto. Bueno, muchas gracias Milena por tu visita. Muchas gracias a vos. Esto fue una nueva edición de Figuras de nuestra región y nos encontramos el lunes que viene con otra edición.